Estos importantes hechos históricos acontecieron en un día como hoy. 1822, a instancia de Rivadavia se crea el Banco de Buenos Aires, hoy Banco Provincia. Dotado de la atribución de emitir moneda y con una mayoría de capitales de origen británico, el banco financió la provincia. La actual denominación de Banco de la Provincia de Buenos Aires data del año 1863. 1829, nace en Atlanta Martin Luther King, activista afroamericano, contrario a la discriminación racial y el más destacado dirigente del Movimiento por los Derechos Civiles. Ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado cuatro años después, en momentos en que se disponía a encabezar una manifestación contraria a la Guerra de Vietnam. 1944, un violento terremoto destruye casi completamente la ciudad de San Juan, dejando un saldo de 10.000 muertos. El entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, acude en ayuda de las víctimas y con el apoyo de la mayoría de los artistas, organiza un festival solidario en el Estadio del Luna Park, donde conocerá a la joven intérprete Eva Duarte. 1991, en Arabia Saudí se despliegan fuerzas militares multinacionales para combatir a Saddam Hussein. Irak no se retira de Kuwait y queda expuesto al ataque que derivó en la Guerra del Golfo. 2006, gana las elecciones en Chile la candidata socialista Michelle Bachelet, médica pediatra, expresa política, hija de militar, que murió en prisión luego del golpe de 1973. Participó activamente en el movimiento por los derechos humanos.